Con la novedad que por segundo día consecutivo, trabajadores sindicalizados al servicio del Estado y sus municipios, así como de la educación, realizaron protestas en contra de la privatización de los servicios médicos ante la negativa de ser atendidos por la mandamás, y también por la falta de acuerdos con el que cobra como titular de la Secretaría de Gobierno. Tras conocer que Cuellar mantenía su agenda social en Palacio de Gobierno, realizaron un plantón afuera en espera de ser escuchados. Más tarde, los empleados se movilizaron hasta el Teatro Xicoténcala, allá a una cuadra, donde acudió a otro evento con el sector salud. Ahí le lanzaron consignas reprochándole y acusando de falso su discurso de ser profesora, cuando por décadas no ha ejercido dicha labor por dedicarse a la politiquería. Hasta también le dijeron y le reprocharon su cerrazón a dialogar y cumplir con sus promesas. Ante la presión, bueno, la mandamás tuvo que poner pies en polvorosa, incluso utilizó la ambulancia que tiene a su disposición, y fue escoltada por granaderos que se contaron por cientos en el primer cuadro de la ciudad capital, quienes poco pudieron hacer para que no escuchara los gritos en su contra, donde la tacharon de faltar a su palabra, mentir y engañar, por lo que exigieron su salida del cargo. El asunto es que mientras los trabajadores repudian la privatización de los servicios de salud, pues el nuevo esquema comenzó a operar a partir de este 1 de agosto, con lo que ahora en lugar de acudir a pensiones civiles de Tlaxcala, se atenderán en un improvisado nuevo módulo médico instalado en una bodega de la colonia Buenos Aires en Chautempan, recibirán medicamentos genéricos, les reducen el pago por la atención de algunas enfermedades y tendrán que acudir a hospitales ubicados en las ciudades de México y Puebla. Y en otro asunto, por segunda ocasión consecutiva, las organizaciones que soñaban convertirse en partidos políticos recibieron un revés, ahora por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala, que confirmó la determinación del ITE de negarles el registro al detectar una serie de anomalías, desde la mala comprobación de recursos hasta falsificación de firmas de agremiados, tramposas, asambleas y otros engaños e irregularidades más. Son malas noticias para los interesados, dado que el TET, el Tribunal Electoral, sigue imbatible en su récord de confirmación de resoluciones ante los recursos de inconformidad interpuestos en la sala regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se anticipa que, bueno, no podrán acceder a las jugosas prerrogativas, pero sobre todo, les cancelaron el derecho de picaporte para el chantaje y los business de cara a los comicios del 2024. Con ello, personajes como la pareja de Evangelina Bernardino y su familia, o la garra agarrido deberán seguir esperando para concretar candidaturas, que para el caso de este último, pues ya tenía lista por la vía plurinominal su regreso al Congreso de Tlaxcala, bueno, se esperaba, donde por cierto, pues no olvidemos que aún debe un auto que volteó tras su desafortunado paso por la presencia de la legislatura y sus deslices fiesteros. Las agrupaciones que por el pronto seguirán en su lucha en busca de un milagro, pues son unificación y evolución, espacio democrático de Tlaxcala, sociedad independiente, sí, ciudadanos por constituirse en encuentro solidario y renovemos Tlaxcala. Recuerda que puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify como Grado Cabrera o GenteTLX o suscribas a mi canal YouTube o si prefieres www.gentetlx.com